No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Romanos 12.21 Lo que no entiendo es por qué no llegas a casa. ¡No me interesa! No debí casarme contigo. No me interesa si estás embarazada. Fue un error casarme con alguien como tú. ¿Ah, sí? ¿Cómo eres tan hermoso? ¿Por qué no te miras en el espejo, estúpido? ¡Oye! Puedes decir lo que quieras. Yo me largo. No quiero nada contigo. O con ese niño, jamás, ¿entiendes? No quiero nada con ninguno de ustedes. No puedes dejarnos. Escúchame. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida porque no quiero nada contigo. ¡Nada! ¿Conmigo? Tú eres el peor inútil de la tierra. No puedes hacer nada bien. Siempre tienes problemas. Oye, escúchate. Odio. Y odio a ese niño. Jamás volverás a verme. ¡Nunca! Y odio a ese niño. Y odio a ese niño. Y odio a ese niño. ¡Veinticinco años después! Te he estado mirando De hecho, fuiste la primera persona que vi cuando crucé la puerta Hasta volteaste a verme una vez Y tengo un buen presentimiento con nosotros ¿Qué dices si nos reunimos esta noche? Solo tú y yo ¿Qué dices? Esfúmate Una presentación de Dave Cristiano Films Brad Heller Josh Gafka Y Hugh McLean Con Tim Ross Y Travis Linson En Una noche muy tarde Luz 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 Música Hola, querido Jackson. ¿Tienes clientes? Hola, Patty. Me estoy muriendo de hambre. También yo. Una hamburguesa con queso y tocino. Bien cocida, Jackson, no cruda. Término medio, entiendo. Más te vale. Asegúrate que entienda. Bien cocida. Siempre me aseguro, ¿no? Qué bien te ves, Patty. Viniendo de ti, no significa absolutamente nada. Oye, linda, hazlo por la propina. Jamás dejas una propina. Y tú no me das tu número telefónico. Es mi chica. Oye, Jackson, voy a hacer de cuenta que no oí. Dios te ama, hombre. ¿No sabes que Dios te ama? A ver, ¿cómo estuvo tu novia hoy? Linda como siempre. ¿En serio? Sí. Será la última vez, ¿verdad? ¿De qué hablas? Está jugando. Saldré con ella en unos días. Claro que no. En unos días vas a tener que buscar otro trabajo. No seas idiota. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. ¿Hubo emociones el día de hoy? Dije que nada. Díselo. Necesita reírse. Oye, no vale la pena repetirlo. Díselo. Te amará. Sí, dímelo. Dímelo. Está bien. Sabes que trabaja en la oficina, ¿no? He estado yendo a visitarla después de checar, porque ese pastelito me lo voy a comer. A ella le gusto, Vince. Te juro que le gusto. No, no me digas eso. Se pone mal cuando te acercas. Es porque le agrado. Por eso se pone tan difícil. Ah, eso es. Sí, eso es. Mira, hermano, necesitas alejarte de ella. Ella no es igual a ti. Oye, Rayleigh, ¿quién te incluyó? Oye, yo solo intento ayudarte. Necesitas alejarte. ¿Y a ti qué? Solo me divierto un poco. Pero ella no lo ve así. No es divertido para ella. ¿Quién eres, su ángel de la guarda? Oye, Larry, ya te lo dije. La conozco. Vamos al mismo grupo de Biblia juntos y le ha pedido a la gente que ore por ella para que un tipo deje de molestarla, de acosarla. ¿Acosarla? ¿Quién la acosa? Tú, hermano. ¿Por decirle hola? Por Dios, amigo, no me molestes. ¿Qué se cree esta chica? ¿Que es mejor que las demás? No es eso lo que cree. Ah, ya sé qué es. Es porque es religiosa y yo soy un perdido. Sorpresa, ¿sabes lo que significa esa palabra? Voy a hacer de cuenta que no oí eso. Oye, hermano, no está interesada en salir con un hombre que no sea cristiano. Pues entonces, la que está perdida es ella, ¿no crees? La Biblia dice en Segunda de Corintios... Oye, a mí no me interesa lo que la Biblia diga. Pero a ella sí. Solo intento ayudarte a ti, hermano. Pues si en verdad quieres ayudarme, dame su número telefónico. ¡Ey, Larry! ¿Qué? Grencho te busca. ¿A mí? Sí, a ti. ¿El de corbata? Sí. Ve, yo te cubro. Oh, por favor, toma asiento. Pasa. Hay una joven en la oficina que dice que la has acosado. No sé de qué está hablando, mi jefe. Por favor, Larry, no te pongas de ese modo. Oiga, ¿sabe mi nombre? Me impresiona. Queremos que la deje sola. Ni siquiera la saludes, no le hables, ni le hagas señas. Actúa como si no estuviera aquí. ¿Entiendes? No la molesto ni nada, ¿sí? Solo paso, hago mi trabajo, checo y me largo. Tenemos un problema con todo esto. No la molestes. Es lo que queremos. Está haciendo mucho ruido por algo que no he hecho. Solo dime que la dejarás tranquila. La chica miente. Eso no es cierto. Ya se lo dije. No la molesto, ¿oyó? Usted tiene una diablilla, ¿eh? Es una chica cristiana. Ella los engaña. ¿Sabes una cosa? No quiero que esto avance, Larry. Los abogados toman estas cosas en serio y las procesan. No lo necesito y tampoco tú. Además, esta chica opera con una computadora que tú no sabes ni encender. No es difícil decisión si esto continúa. ¿Me he hecho entender? ¿Estás oyéndome? No estoy sordo, ¿verdad? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Solo porque le dijiste hola a la chica, Crenshaw te llamó a la oficina? ¿Qué diablos es esto, la secundaria? Es un idiota. Debió ir a la oficina de derechos religiosos. ¿Y qué le dijiste? Lo que les dije. Ella miente. ¿Qué dijo? Nada. Es mi palabra contra la de ella. ¿Ya no dijiste nada? Sí. Dije que gusto hablar con usted y salí de la oficina. Entonces fui a ver a mi chica, ¿no? Después de dejar su oficina. Increíble, hermano. No, hermano. Rayleigh, Crenshaw y esa secretaria son increíbles. Una bola de falsos. Cada uno de ellos. Oye, hermano. Dios te ama, hermano. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios mandó a su hijo Jesús para morir en la cruz por tus pecados? Oye, Jackson, tu vida está en la línea esta noche. Es mejor que esté cocinada como me gusta. Tu vida es la que está en la línea esta noche. Solo que no lo sabes. Jackson, te dejo vivir otro día. Ajá. Buenas noches. Hola, ¿estás lista? Claro, me muero por esto, niña. A ti, ¿quién es tu amiga? Adiós, chicos. Hola, nena, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Adiós, Jackson. Diviértete. Por Dios. ¿Cómo te llamas? Adiós. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola, hombre. Dios te ama. ¿Sabías que Dios te ama, hombre? Sí, lo sé. ¿Sabías que Dios dio a su único hijo Jesús para morir en la cruz por tus pecados? Sí. ¿Sabías que Jesús murió, fue enterrado y se levantó de nuevo al tercer día de acuerdo con las Escrituras? ¿Sabías esto, hombre? Sí. Tengo que advertirte, hay muchas personas que saben las cosas sobre Jesús, pero cuando mueran no irán al cielo. La cuestión es esta, ¿has hecho algo por eso que ya sabes? Sí, así es. ¿Te das cuenta que eres un pecador y que Jesús es quien te puede perdonar tus pecados? ¿Te has arrepentido de ellos y has puesto tu fe en Jesús tan solo para el perdón de tus pecados? ¿Y lo has recibido en tu vida como tu Señor y Salvador? ¿Has hecho eso, hermano? Sí, lo he hecho. Oh, qué bueno es saberlo, es bueno. ¿Sabes? La vida es como andar en bote. Cuando tienes a Jesús en tu vida, tienes el arca de Noé. Pero cuando no tienes a Jesús en tu vida, tienes el Titanic. ¿Me oíste, hermano? Sí, te he escuchado. Jesús es el único camino al Padre en el cielo, el único. Te entendí. Tienes que buscar la eternidad, no lo pasajero, niégate a ti mismo y sigue a Jesús. Te entiendo. Dios te ama, hermano. Dios te ama. Ey, Dios te ama. Lo sé, hermano, lo sé. Dios te ama. Ey, Jackson, creo que te buscan. Oye, amigo, la hamburguesa de queso es muy buena. Aquí tengo un pedazo, si quieres. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Qué le traigo? Quiere la hamburguesa de queso, doble. Tengo que soportarlo todas las noches. Quiero un sándwich de pollo, papas y té helado, por favor. Sí, en unos minutos. Gracias. Oye, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Larry, ¿y tú? Por Dios, amigo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le pasa? ¿Acaso estás sordo? Porque debe tener un nombre, ¿no? Oh, mírala, Larry. Lo hiciste enfadar. Ya se va. No se va. ¿A dónde vas? Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le pasa? Dios te ama. Oye, déjame darte azúcar, amigo. Jackson sirve el té sin endulzar. Déjalo tranquilo, Larry. ¿Por qué me molesta? Solo intento ser amigable. Tú cocina la comida del Señor, ¿sí? Tengo que soportar a este idiota todos los días. Dios te ama. ¿No es lindo? Es lindo, ¿no? Claro que es lindo. Muy lindo. Lo malo es que sea mentira. ¡Ey! ¡Jesús! Así se llama, Jesús. ¡Ey, Jesús! ¡Se te cayó de tu bolsillo cuando te paraste! Sí, se cayó de su bolsillo cuando se paró. Oigan, Jesús es un hombre popular. Sale todo el tiempo en las películas. Sí, también lo oigo en el trabajo. Oye, esos lo dicen hasta ahogarse. También sale de mi boca de vez en cuando. Oye, Jesús. Jesús se cayó de tu bolsillo cuando te paraste. Te lo regalo. ¡Ah, gracias! Pero no soy religioso. Yo tampoco. ¿Qué eres entonces? Un cristiano. Un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Ya sabes, Larry. Uno de esos que cree en Jesús. El diablo cree en Jesús. Y no es cristiano. Entonces, di que es un cristiano. Exactamente lo opuesto a ti. Y ya déjalo tranquilo. Oye, solo le hice una pregunta. Él dice que es cristiano. Todos los cristianos que conozco son unos farsantes. ¿No es cierto, chicos? Los cristianos que conocemos en la fábrica. Sí, claro. Siempre predican. Claro que no hacen lo que nos dicen hacer, pero ellos siguen predicando siempre. ¿O no, chicos? Cierto. ¿Entiendes, hermano? Así es como eres. Le dices a las personas qué hacer, pero no lo haces tú. ¿Eres un hipo, hermano? ¿Un hipócrita? No. ¡Ey! Tenemos un cristiano de verdad. Sí, podemos ver a un falso. Amén. Sí, podemos ver a un farsante. Hasta Jackson puede ver a un hipo. ¿No, hermano? A un hipopótamo, sí. Están en el zoológico justo donde vives. Oye, dime, Jesús, ¿por qué todos los cristianos que trabajan en la fábrica son falsos? Larry. No, 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 no. Dímelo. Quiero saber. No sé. Tal vez sean hipopótamos. Tenemos un cristiano chistoso, ¿eh? Un chistorete. Te diré por qué ustedes son falsos, amigo. Porque la porquería de la Biblia no es real para ustedes. Es algo que escucharon, algo que les enseñaron. O dicen que creen, pero no lo creen. Predícale, Larry. Sí, le predicaré. Él cree que las personas como nosotros somos estúpidos o que no notamos nada. Pues te equivocas, amigo. Hay un sujeto en la fábrica. Hay un tío llamado Riley. Siempre está citando la Biblia. Y tiene un par de amigos también. Y creen que tienen las respuestas a todo. Se la pasan diciéndonos que si no somos salvos, al morir iremos al infierno. ¿Qué es eso, amigo? ¿Es algo cristiano decir eso? Díselo, Larry. Sí, se lo diré. Si ustedes en verdad creen eso, si en serio creen que al morir vamos a ir al infierno, ejercerían todo su poder para evitar que lo hagamos. ¿Es cierto? ¿O no es cierto? Claro. Claro que sí. Y harían lo imposible. Pero no. Porque la porquería de Biblia no es real para ustedes, ¿verdad? Oye, Larry, ya que te interesa tanto, ¿por qué no sales y evitas que la gente se vaya al infierno, eh? Oye, yo ni siquiera creo en esto, amigo. Solo trato de mostrarte que estos cristianos son falsos. Y te lo probaré. Dime, Jesús, ¿me voy a ir al infierno cuando muera? Larry, déjalo en paz. No quiere problemas. No estoy causando problemas. Siempre causas problemas. Solo quiero ver si este cristiano es real y me dice que voy a ir al infierno cuando muera. Siéntate. Ey, Jesús, ¿voy a ir al infierno cuando muera? Larry. ¿Voy a ir al infierno cuando muera? Larry. Jesús, ¿voy a ir al infierno cuando muera? ¿Ah? Creo que no. Te lo dije, amigo. Otro farsante. Lo siento, señor, pero le dije que... Oye, le mantenemos el negocio. Lo siento, señor. ¿Vas a ir al infierno cuando mueras? No, hermano, no iré al infierno. ¿Y tú? Y yo tampoco. No hay infierno. ¿No? No, es solo una mentira que alguien inventó. Oigan, tal vez esto diga algo al respecto. Dios te ama. Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Ese plan inició al principio cuando Dios creó el cielo y la tierra. Creó a Adán y Eva como las primeras personas, pero pecaron y causaron una separación espiritual entre Dios y el hombre. Como resultado del pecado de Adán, todos los nacidos en el mundo son pecadores. Separados de Dios, se deben redimir o morir en pecado e ir al infierno. ¡Ey! Esta cosa dice que todos irán al infierno. Pues, qué bien. Yo no iré al infierno. No soy pecador. Oye, tú eres el más grande pecador que conozco. Todos somos pecadores, hermano. ¿No sabes nada? Salvo el Jesús de allá. Aún si todos fueran pecadores, aún así no hay infierno. ¿Y qué tal si hay? Bueno, ¿qué tal si el infierno existe? ¿Qué tal si existe el infierno? ¿Qué tal si de verdad hay infierno? Apuesto que hay montones de personas ahí ahora... gritando como locas. Apuesto que hay cientos, cientos de mojigatos ahí... preguntándose dónde se equivocaron. y ahora se... queman. Se queman y gritan. Gritan y se queman. ¿Qué hay? Quieren salir, pero no pueden. Esperando que acabe. Pero no. ¿No acabará? Si... si el infierno es real, está lleno de personas. Y los que faltan... son de la iglesia. Pero... ya que... los cristianos no creen en el infierno. Porque nosotros sí. ¡Ey, Jackson! Ya te estás tardando con su orden. Y Jesús tiene hambre. Ya viene. Pues entonces apresúrate. Jesús tiene que predicar. Tiene que hacer nuevos nacidos. ¿Nacidos de nuevo? Sí, eso es. Es lo que dicen esos cristianos. Nacidos de nuevo. ¿Nacidos de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Es puro dinero para esos religiosos. Es lo que es. Todos en el mundo nacen como pecadores. Y debido a eso están espiritualmente muertos. Un hombre muerto necesita vida. Necesitan nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. ¡Por Dios! No me vengas con eso. ¿Qué clase de Dios... hace a todos pecadores desde el inicio? La mayoría no sabe que está espiritualmente muerto. Porque están espiritualmente muertos. No me vengas con eso. Jamás piensan en eso. No lo saben. Están bloqueados por el pecado. Pecado. No me eches el rollo del pecado, Jesús. El pecado es asesino. Asesina al mundo. Es 100% fatal. Es lo que eventualmente llega al alma. Oye, amigo, olvídate del asunto moral, ¿sí? Sí, mira. Queremos un espectáculo religioso... donde las personas se caigan por todas partes... y enloquezcan y brinquen como grillos. ¿Eso es nacer de nuevo? Eso es un circo para mí. Un montón de idiotas. Sí, si veo esa porquería, me voy a reír. Las personas son estúpidas. No creen en nada. La Biblia dice que debes nacer de nuevo. ¿Pero qué es? ¿Es actuar así, como él dijo? No, no tiene nada que ver con eso. ¿Entonces qué es? No entiendo lo que dices. Él no entiende lo que dice. Como les dije, el Espíritu renace. Necesitan ver a Dios. Lean la Biblia. Lean sobre Cristo. Es quien lo dijo. Está en el libro de Juan, tercer capítulo, tercer versículo. Ahí vienen otra vez los versículos. Suena igual que Riley. Oye, ¿y de qué religión eres, amigo? ¿Eres bautista? ¿Católico? ¿Santo loquito? Esas son denominaciones. Insignificantes cuando mueras y estés frente a Dios. Oye, amigo, cuando yo muera, no voy a estar en frente de Dios. Voy a estar justo a su lado, apuntando mi dedo a ustedes, falsos e hipócritas. Si estás del lado de Dios, estaremos en problemas. ¿Qué dijiste, Jackson? No alcanzo a oírte. Tengo algo en mi oído. Su orden está tardando más de lo esperado. Solo un par de minutos. Aún no entiendo el negocio de volver a nacer. Eso es lo que es. Un negocio. Olvídate de ello. No es importante. Él parece creer que sí. Igual Riley. ¿Qué te dice eso? ¿Sabes? Riley me estaba diciendo hoy que Jesús va a volver. ¿Cuándo? Hoy. ¿Jesús va a volver hoy? No, me estaba diciendo hoy que Jesús va a volver. ¿Cuándo viene? Pues no sé, ni me interesa. ¡Hey! Jesús. ¿Cuándo piensas volver? ¿Cuándo es el feliz día, amigo? Un día Cristo volverá a la tierra. ¿Cuándo? Un día. ¿Un día? ¿Y como a qué hora? ¿Como a las 2 p.m.? Tendremos días difíciles en adelante. Muy malos. Toda clase de... caos. Problemas. Confusión. Cantidad de diferentes voces. Las personas no sabrán quién dirá la verdad. Habrá... engaños y maldades por todo el mundo. Dios manifestará su ira contra toda la humanidad. ¡Ay, qué miedo tengo! Deberías tenerlo. Dios habla en serio. Su paciencia se está acabando. Mira, Jesús. Lo que la religión ha sido siempre... es una táctica de sustos... para que las personas se embolsen plata. Es todo lo que ha sido. Cristo es real. Y el final se acerca. Cada uno de nosotros va a morir. Yo, tú, ellos, todos. No puedes evitarlo. Va a pasar. Uno de estos días vamos a quedarnos sin tiempo... y entraremos directo a la eternidad. Debemos saber qué hay después de eso. La Biblia dice... que es el cielo o el infierno. No hay otra salida. ¿Y tú crees en la Biblia? Sí, en cada palabra. Pues ese es tu problema. ¿La has leído? Lee la Biblia. Sabrás la verdad. Date un tiempo y léela. No necesitas a nadie más. Solo tú y Dios. Lee la Biblia. Dios te enseñará la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Sí? ¿Con qué la verdad me hará libre? Pero no es gratis. Me costará varios dólares, ¿eh? Mira, en todo espectáculo religioso... siempre quieren dólares. ¡Es por dinero! Terminó la clase, Larry. Deja comer al Señor. Él es el que estaba predicando. Larry, te lo advierto. Deja que coma. De acuerdo. ¿Lo dejo comer? Siento que haya tardado tanto. Este sujeto cree que tiene todas las respuestas. Pues deja que las personas crean lo que quieran creer. Hay tantos locos sueltos. Sí. Las personas son estúpidas, amigo. Son estúpidas. No pueden ver que estas personas están amasando plata. Y la quieren para ellos mismos. Para ellos mismos. Oye, un momento, Jesús. ¿Tú ya... ya ayunaste? Mira, te llamas a ti mismo cristiano, pero ni siquiera pensaste en compartir con tus amigos, ¿o sí? ¡Ey, chicos! ¿Quieren... quieren papas? ¿Quieren... no? ¿Qué clase de sándwich pediste, eh? ¿De pollo? No, no quiero. Oye, disfruta tu comida, Jesús, y agradeces el adiós. Y agradezco. ¡Ay! 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 ¡¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué edad tienes? Treinta y dos. ¿Por qué? En cien años más, ¿cuántos tendrás? ¿Ciento treinta y dos? ¿Dónde estarás? Dios te ama. Dios te ama. No es cierto. Sí, lo es. Para nada, amigo. Es un engaño. Te juro que es cierto. Dios te ama. No. No es cierto. Sí lo es. ¿Crees que Dios me ama, eh? Sí. ¿Cómo es que mi padre me abandonó cuando tenía siete años y no lo he visto jamás, pero tú me dices que Dios me ama? ¿Cómo es que mi mamá se pasó la vida limpiando excusados para pagar la renta, pero tú me dices que Dios me ama? ¿Cómo he entrado y salido de la cárcel toda la vida, más veces de las que puedas contar, pero tú me dices que Dios me ama? ¿Cómo es que trabajo en una fábrica toda la vida y tú me dices que Dios me ama, eh? ¿Cómo es que no tengo esposa, no tengo hijos, ni siquiera tengo novia, pero tú me dices que Dios me ama, eh? Espúmate. ¿Cómo puede ser que mi vida ha sido un asco desde el día en que vine al mundo, pero tú me dices que Dios me ama? ¡Dime! ¿Cómo? Larry, déjalo tranquilo. ¿Está bien, señor? ¿Está bien? ¡Lárgate de aquí! Lo siento, señor. Está completamente fuera de sí. ¿Usted está bien? ¿Está bien? ¿De veras? ¿Está bien? ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí. Gracias. Oye, Larry, no trae auto, viejo. Anda caminando. Jamás respondió tu pregunta, hermano. Jamás respondió tu pregunta. ¡Hey! ¡Jackson! ¡Jackson, amigo! ¿Cuánto es? No me debes nada. Lárgate. Vamos. ¿Cuánto te debo? Estoy de vista. Te digo que no me debes nada. Lárguense. Vamos, Jackson. ¿Cuánto te debemos, amigo? No me deben nada. ¿Y por qué? Porque Jesús pagó por ustedes. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Hola. Hola, hombre. Dios te ama. ¿Sabías que Dios te ama, hombre? Sí, lo sé. ¿Sabías que Dios dio a Su único Hijo Jesús para morir en la cruz por tus pecados? Sí. ¿Sabías que Jesús murió, fue enterrado y se levantó de nuevo al tercer día de acuerdo con las Escrituras? ¿Sabías esto, hombre? Sí. Tengo que advertirte. Hay muchas personas que saben las cosas sobre Jesús, pero cuando mueran no irán al cielo. La cuestión es esta. ¿Has hecho algo por eso que ya sabes? Sí, así es. ¿Te das cuenta que eres un pecador y que Jesús es quien te puede perdonar tus pecados? ¿Te has arrepentido de ellos y has puesto tu fe en Jesús tan solo para el perdón de tus pecados? ¿Y lo has recibido en tu vida como tu Señor y Salvador? ¿Has hecho eso, hermano? Sí, lo he hecho. Oh, qué bueno es saberlo. Es bueno. ¿Sabes? La vida es como andar en bote. Cuando tienes a Jesús en tu vida, tienes el arca de Noé. Pero cuando no tienes a Jesús en tu vida, tienes el Titanic. ¿Me oíste, hermano? Sí, te escucho. Jesús es el único camino al Padre en el cielo. ¡El único! Te entendí. Tienes que buscar la eternidad, no lo pasajero. Niégate a ti mismo y sigue a Jesús. Te entiendo. Dios te ama, hermano. Dios te ama. Hey, Dios te ama. Lo sé, hermano, lo sé. Dios te ama. Dios te ama.